es que ya bien dice el viejo y conocido refrán que para ser hay que parecerse entonces no contentos estos muchachos con regarla una y otra y otra y otra vez les sale a defender la manager pero tal parece que en vez de hacerlos quedar bien los hunde más que es lo que dijo la aquí la asesora la encargada la manager vamos a verlo que se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía caray qué opinan ustedes minúsculo la gastronomía el símbolo patrio de un país lo que representa a una nación su gastronomía su cultura su comida y lo vas a disminuir de qué estamos hablando sigamos viendo su esencia fue una de las agrupaciones elegidas para amenizar al público con sus éxitos en el marco del día de la independencia de méxico sin embargo el público no ha perdonado que la banda haya hablado peste de la gastronomía de méxico y de sus tradiciones por lo cual su presentación en el zócalo de la ciudad de méxico se convirtió en el mejor ambiente para que fueran llenados de abucheos en plena presentación por otro lado también respondió a las acusaciones de acoso del que fue señalada al pretender besar a una mujer en un antro tras esta situación y aritza mencionó que contestarían después ya que estaban corriendo tarde para tomar un vuelo quizás y se sintieron acorralados por las críticas pero eso no lo es todo la cereza del pastel fue la declaración de su manager romina andrea quien salió a defender a la banda pero parece que sólo empeoró las cosas que cada otra tienda en la avenida reforma y en donde sea es un caos júnior aunque está aquí para chiquen y obvio se mantiene abierto porque se consume el de los israel está al menos todo eso entonces porque se ofenden tanto y es que con sarcasmo la señora mencionó la presencia de cadenas de comida rápida internacional en méxico además de referirse esta loquilla esa señora nada más mírenle la cara esta loquilla manicomio de al chile como un ingrediente que detesta y con siempre y cuando voy a comer me dicen te gusta el picante en amnike sí sí me gusta el picante pero me traen un picante que está y yo no puedo con eso o sea la manager dice que no entiende por qué méxico no los comprende a ellos cuando debería ser al revés ellos deberían procesar por qué los mexicanos se sienten tan ofendidos y corregirse más no excusarse lo cierto es que pese a que su intención fue defender y terminar con las críticas usuarios en redes sociales aseguran que los hundió más en la polémica será que la banda podrá recuperar su reputación después de este desastre pero bueno en otros temas te cuento cómo peso pluma gasta millonaria suma en tenis y le llueve chale carnal calladita te veías más bonita sino el zócalo ya estaba pasando pues la empeoró y me pregunto es de humano una metida tras metida solamente tenemos cuatro patas cuántas más se pueden meter esto es exclusivas tv gracias por vernos vamos a ver